¡Está lindo señor Rodríguez! ¡Está contigo que te pusieron en tus hijos de melodía! ¡Aquellas que en aquel día nunca con Dios escucharon! ¡Oísos el alma en Villa Cueva y Pichona Chava! ¡Está tocando! ¡Está tocando! ¡Vamos a atacar viejos! ¡Otra zapateada por la pared! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Es que el coraje que se paga, che! ¡Vamos, Audílio! Cuando te vean el fin, ¡no es más! ¡Totámosle por él en Luis Gómez! ¡Siga! ¡Vamos! 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 ¡Demasiado bien en nosotros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!